Hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de los cuidados básicos y óptimos con las mascotas del hogar. Algo indispensable para que él o los consentidos de la casa tengan menos enfermedades, más resistencia a las alergias, mayor felicidad, un corazón saludable, más ejercicio, vida social más activa y una disminución del estrés, entre otros tantos beneficios. Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Cuándo iniciar el cuidado? Los cuidados pueden iniciar desde el primer día de nacido del cachorro. Si no existe la posibilidad, los cuidados básicos específicamente en cachorros empezarían con un esquema de vacunación para la prevención contra enfermedades infecciosas, víricas y desparasitaciones. En animales adultos, con las vacunas de refuerzo anual y desparasitaciones periódicas e higiene periódica. Número 1. Desparasitación. Es importante también cuidar al máximo que nuestras mascotas no tengan ningún tipo de parásito interno o externo. Sobre todo si vivimos en el campo o si salimos bastante a menudo a la naturaleza, es realmente sencillo que puedan infectarse. Muchas veces nuestras mascotas pueden estar infectados con lombrices sin necesidad de mostrar síntomas. Entre los síntomas de los parásitos intestinales se cuentan vómitos, diarrea, dolor abdominal, pelaje seco e inerte, tos, adelgazamiento o malestar general. El diagnóstico se lleva a cabo mediante un análisis de heces. Los excrementos se recogen en tres ocasiones y se envían al laboratorio para su examen. La desparasitación se lleva a cabo tras recibir un resultado del análisis de heces que permita aplicar un tratamiento específico contra el parásito en cuestión. Existen medicamentos antiparasitarios en forma de inyectables, pastillas, jarabe, pasta oral o pipetas spot on. Parásitos externos. Las pulgas, garrapatas y ácaros son un tema diario en la salud de las mascotas. Existen distintas formas de prevención y erradicación de los parásitos externos como los baños con shampoos medicados, aceites, spray, talcos, tabletas, etc. Lo mejor es consultar a su veterinario cuál es el método más adecuado para su mascota, señala la veterinaria de Super Pets. En el hogar, la mejor forma de prevenir es haciendo los cambios y limpieza de ropas, camas y colchones que utilizan las mascotas. En caso de que tenga jardines o áreas verdes, se recomienda hacer una fumigación preventiva y mantener el césped bajo. Todo esto previniendo que tengan pulgas o garrapatas. Número 2. Los oídos y las uñas. Las uñas y los oídos de tu mascota también son un elemento de cuidado a tener en cuenta. Aunque a los animales les gusta muy poco que les toques esas zonas tan delicadas de su cuerpo, es importante limpiarlas siempre con gazas y con productos específicos. También resulta fundamental cortarles las uñas, sobre todo si se trata de perros que tienen espolones. En el caso de los gatos, proporcionarles accesorios para que puedan arañarlos y cuidar sus uñas por ellos mismos. Número 3. Cuidar sus dientes. También es importante revisar los dientes de tu mascota de forma regular cada mes y utilizar un cepillo para mascotas o juguetes y alimentos especiales para limpiarlos. Si tu mascota tiene problemas de mal aliento o sarro, podrás llevarla al veterinario para que las trate como es debido. Número 4. La esterilización. Las esterilizaciones se pueden realizar a partir de los 7 meses. En el caso de los machos, la castración disminuye las peleas con otros perros, las fugas de caza e incluso tendencias como marcar, con orina o montar. En el caso de las hembras, te tranquilizará saber que la esterilización elimina el celo, reduce la incidencia de tumores de mama, así como los maullidos u otras conductas propias del celo. Esta operación no provoca cambios de humor en el animal y resulta ser muy común y sin riesgos. Número 5. La práctica del ejercicio. Además de todo esto, para que una mascota esté saludable y feliz es fundamental que haga ejercicio de forma regular. Ahora bien, es importante evitar las horas del día de más calor para este tipo de prácticas y tener mucho cuidado con las lesiones y problemas similares. El deporte es básico si quieres conseguir que tu perro o gato se sienta mejor y sea más estable a nivel mental, con lo que si se trata de un felino, también es importante permitirle salir libremente o proporcionarle juegos y actividades para que pueda hacer ejercicio. Número 6. Ir al veterinario. Resulta fundamental ir al veterinario de forma regular al menos una vez al año para revisar el estado de salud de tu mascota, así como ir de urgencia en cuanto notes algo extraño en tu perro o gato. Cuando son pequeños, es importante vacunarles para evitar todo tipo de enfermedades. En el caso de cachorros, deben visitar el veterinario con una frecuencia de 15 días hasta concluir el esquema de vacunación. Cuando las mascotas ya son adultas, deben asistir por lo menos a un control anual y dependiendo el tipo de pelo a la peluquería canina. Número 7. Entrenamiento. Es fundamental proporcionar a tu mascota todo lo que necesite para mantenerse entretenida y feliz. Los accesorios como juguetes y premios serán una gran alternativa para que los animales domésticos puedan entretenerse cuando no estemos en casa. Y además resulta fundamental prestarles toda nuestra atención para que se sientan bien con nosotros y atendidos como se merecen. De todas maneras, siempre consulta con tu veterinario para tener a nuestra mascota en las mejores condiciones por dentro y por fuera. Número 8. Vacunas. Lo primero que debes saber es que si tu animal de compañía no está vacunado, no puede entrar en contacto con otros animales ni con el exterior durante los dos primeros meses de vida. El plan de vacunación variará en función de la raza, estado inmunológico y estilo de vida. Lo diseñará nuestro veterinario y podrás comprobar lo beneficiosas que resultan para evitar enfermedades como parvovirus, moquillo o hepatitis canina en el caso de los perros y otras como calisivirus, panleucopenia, rinotraqueitis en el caso de los gatos. Número 9. Limpieza. El baño en general depende del estilo de vida y raza de la mascota. Normalmente los perros pueden bañarse cada dos semanas y si tienen el pelo largo se debe hacer un cepillado diario. Garras. El corte está sujeto a la actividad que tenga el animal. Se puede realizar una vez cada uno o dos meses. Ojos. La limpieza de los ojos se puede realizar con hisopos húmedos suaves. Orejas. Limpiarlas con hisopos de forma muy suave sin lesionar el conducto auditivo y el timbre. Limpieza de su espacio. La limpieza debe ser primordial, más aún si nuestra mascota comparte todos los ambientes con nosotros. Para esto se deben tener hábitos de limpieza como el lavado diario de los recipientes donde tienen la comida y el agua. Es aconsejable que no se tengan los platos de las mascotas en la cocina, puesto que eliminan pelos y secreciones salivales y estos unidos a otros restos orgánicos pueden producir contaminación. El lugar de descanso debe ser preferentemente propio de la mascota, fácil de limpiar y con camas o colchonetas lavables. La limpieza del área de descanso debe realizarse al menos tres veces al mes para evitar enfermedades. Número 10. Alimentación. Depende del peso y nivel de actividad física que tienen las mascotas. Un perro que hace mucho ejercicio necesita más comida que uno sedentario. Por otro lado, un cachorro comerá más veces al día que un adulto. Para saber cuál es la cantidad adecuada de comida es importante tener en cuenta el peso ideal. Según la Asociación para la Prevención de la Obesidad en las Mascotas, un perro tamaño miniatura pesará, según la raza, entre 2 a 5 kilos. Los canes pequeños pueden pesar entre 5 a 10 kilos. Los medianos pueden pesar entre 10 a 15 kilos y los grandes entre 15 hasta los 90 kilos. Tome en cuenta las recomendaciones que te damos. Al final, el más beneficiado va a ser tu amigo peludo. Y siempre que tengas alguna duda, no olvides consultarlo con el veterinario. Esto sería todo por hoy. Déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que abordáramos. Y si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte para ver más contenido. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.